Por la calle andan vendiendo Ramilletitos de apeso Le compro, pero no a mi negro Será mi gusto y por eso Le compro, pero no a mi negro Será mi gusto y por eso Me dirás que sí, me dirás que no Te grito porque me engañas Que yo por quererte a ti No se me quita